Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es viernes día para que nos programemos y nos agendemos con diferentes actividades artísticas y culturales. Varias de ellas se realizan desde donde hoy los saludo, el corazón de nuestra ciudad. Disfruten del momento más dulce de las noticias. Llega a la quinta versión el evento Negro Fest 2021, Destino Negro, un encuentro que busca visibilizar artistas y actores culturales de la comunidad afrodescendiente. Vamos a estar dialogando, vamos a estar llevando a la gente a cuatro destinos afro de Colombia, el Pacífico, el Caribe, San Andrés y Provincia y Urabá. Conciertos, gastronomía, danza y realidad virtual harán parte de la experiencia que se vivirá a partir de mañana y hasta el domingo. En el país ya existen festivales muy posicionados como el Petronio Álvarez, el Zampacho, pero el Negro Fest es único en su especie porque promueve las nuevas manifestaciones. Durante noviembre el Metro de la Ciudad se une a este festival. Vamos a tener lo que denominamos la Lista Negra, una alianza con el Metro de Medellín, en las estaciones del Metro, en todas las estaciones estarán sonando artistas que están este año en el Negro Fest. El encuentro tendrá lugar en el Palermo Cultural a partir de las 10 de la mañana. Más información en las redes sociales, arroba Negro Fest o... Hay un lugar en donde los malformados se encuentran la gracia. Las artes escénicas son protagonistas durante este fin de semana. La Casa Teatro El Poblado inicia temporada con la obra Frankenstein, La Herencia Oscura. El hecho de que personas tan hermosas sintieran... Basada en la novela de Mary Wollstonecraft, Shelley, nuestra primera obra de creación. Deliciosos manjares para alimentarse cuando tenían hambre, ropas de fina calidad... Una puesta en escena que busca mostrar otra concepción de la historia tradicional en la que Frankenstein es una mujer. Disfrute de esta obra hoy, mañana y el sábado 13 de noviembre a las 8 de la noche. La hoguera Ritual a la Madre Tierra es la puesta en escena que nos invita a disfrutar el teatro Barra del Silencio en el sector El Velo. Una obra que nos lleva a las raíces y a lo esencial del ser con un ritual alrededor del fuego entre bailes y ofrendas. La cita es hoy y mañana a las 7 y 30 de la noche. El teatro Ateneo Porfirio Barbajacom nos presenta su obra Los Impuntuales con la que con seguridad no parará de reír. Este juego se llama Santi llega tarde y es porque Santiago va a actuar de Santiago y va a llenar tarde. En el show de Los Impuntuales primero no vamos a empezar tarde, es el nombre del show. Van a encontrar anécdotas tal vez de las cuales hemos vivido o nos han pasado en trabajos, en relaciones, en situaciones en las cuales expresamos nuestro punto de vista frente a la impuntualidad. Tres artistas de Medellín, Santa Bárbara e Iuagué que harán que el fin de semana comience lleno de sonrisas con esta comedia. La cita es a las 7 y 30 de la noche. Más información en las redes sociales, arroba teatro Ateneo. El teatro del trueque nos invita a disfrutar de la obra Personajes que me habitan. Son las inmensas y deseadas figuras del amor, son las presencias evadidas, en la que tres actrices dan vida a la historia de una actriz triste en la que se narran su soledad, la nostalgia y los conflictos de ésta. Agéndese hoy y mañana a las 8 de la noche. La mirada tiene un punto fijo, un torbellino delirante que habla de otras voces. Para disfrutar del primer fin de semana de noviembre, el teatro Pablo Tobón Uribe nos invita a vivir sus días de playa con la matraca a cielo abierto. Un evento que ofrece conciertos gratuitos en la plazoleta de artes. Grupos como Ferales, la combi orquesta y banda plena harán parte del repertorio que se podrá presenciar hoy, mañana y el domingo. El centro de documentación El Jordán se llena de sonidos e historias para celebrar con la ciudad los 15 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Vamos a sentar y a escuchar las historias de Tenebrarum a las 10 de la mañana, el 6 de noviembre, luego a la 1 de la tarde a Santiago Monsalve, algo de blues y finalmente las historias de la calle, el hip hop con MC Cano. Un espacio para la memoria musical de la ciudad. Un espacio para la ciudad.